Joder, esto ya estaba grabando, madre mía. Vamos a hacer un corte. Muy buenas, ¿qué hay people? Esto empezó a grabárselo. ¿Qué hay? Estamos aquí en Monster Legend y bueno, vamos a hacer el día de hoy uno de esos videos en los que muchos no quieren y no les gusta porque no son ellos los elegidos y solo una persona de todos los que ven estos videos se van a sentir bien porque son, digo son porque ahora no se van a dar cuenta por qué, pero o es la persona que ha sido designada para ser protagonista en este video. No, entonces, volvemos, sí, volvemos, sí, 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 volvemos a los videos de equipos de PVP con, o sea, perdón, PVP con equipos de suscriptores. Ya saben que hasta ahora estoy como medio son normales, muy de noche y bueno. Y en este caso, agarré el equipo de los Rizzi, los Rizzi, creo que se dice así, Tomás y Agustín, no sé quién habrá dejado el comentario, si Tomás o Agustín o si son una masa amorfa o si están pegados con este periodo, si están pegados, si son siameses o algo por el estilo, madre mía, yo quitándoles el cuero. No vean si son siameses, no vean si tendrán cuero. Bueno, en fin, un saludito para Tomás o para Agustín, sea quien sea que haya dejado el comentario, o capaz se llama Tomás y Agustín y en el nombre le agregaron una ahí como para que quede más chulo, vayas a ver, Dios. Así que bueno, estaré dejando por aquí su comentario con el equipo. Y bueno, vamos a ver, antes de ir directamente al PVP voy a recoger esto porque no voy a entrar luego a hacerlo, entonces ya que estoy, pues lo hago ahora. Otra cosita, no sé si hacerlo en otro vídeo o en este, bueno este es de PVP y los ataques, o sea, los vídeos que tienen PVP suelen ser vistos por todos. Che, esto va medio lenteja o qué onda, así que les gusta verme renegar en el PVP, o sea que, bueno, resulta que, no sé si recuerdan, que dije que me había, no, no, bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Y usted, tirandita es un normal, dilo de una vez, no, no lo voy a decir porque ahora que me acuerdo y recuerdo, esta sección en la que, en la que yo hacía vídeos de suscriptores, pues era pura y exclusivamente para ese suscriptor en la que no me gustaba. Y de hecho no me gusta dar ningún otro tipo de información por el tema de que quiero que este vídeo, de hecho me han pedido saludos que no voy a mandar, ¿no? Por el simple hecho de que, eh, a esto le queda, eh, bien, ahí, GG, bro, bien. Eh, por el hecho de que, eh, ¿cómo es? Me gusta que el vídeo sea exclusivamente para el sujeto, ¿no? Para, eh, el suscriptor en, o los suscriptores en este caso porque parecen ser dos en cuestión. Así que como pueden ver, bajé un montón de liga y eso me permite hacer estos ataques como pueden ver, enemigos racionales al ciento y pico. Así que bueno, lo que él pidió es Rador, así que vamos a buscar a Rador, eh, señor Rador, señor Rador, debe estar por aquí. Rador, perfecto, eh, pidió a Zara, el tema es que a Zara le vamos a tener que poner runas, eh, muy feas seguramente, pero le vamos a poner algo. A ver, ¿dónde está? Señora Zara. Joder, ni subida de rango está, bueno, vamos a tener que ir a subirla antes de esto y, eh, me gustaron. Bueno, es raro que haya pedido dos de fuego, debe ser el equipo que él tiene. Recuerden que para esta clase de vídeos, eh, la idea es que ustedes pongan, eh, el equipo que ustedes más usan, el equipo que minean o el equipo que les gustaría usar, eh, para que ustedes puedan ver cómo lo uso yo y cómo es su desempeño. Y más o menos esa es la idea de esta clase de vídeos, ¿no? Eh, vamos a seguir subiendo. Y le vamos a poner Zara, si no me equivoco, cuando le hice la review dije que iba con velocidad grupal. Eh, me parece, estoy casi seguro. Ahora vamos a revisar los ataques y vamos a terminar de decidirlo nuevamente. Eh, wow, casi que me ataca un bicho gigante. Odio esta época del año porque los bichos son como más grandes de lo que son en el resto del año, ¿no? Es como que, como que viene el verano y los bichos se aumentan su tamaño, ¿no? Y te atacan, o sea, se ponen agresivos. Entonces eso como que no me gusta. Vamos a ver, tenemos, eh, un noqueo, un veneno individual, un noqueo con regeneración de energía y un, sí, pues la verdad, eh, no es ninguna ciencia esto, pero bueno. O sea, no es que tenga nada bueno, la verdad, esta muchacha. Por ahí era buena supo en su momento, pero la verdad que en el meta actual no veo que encaje muy bien. Eh, le vamos a poner así, en plan, una runa de nivel 1, una runa de... Una runa de nivel 2 y una runa de nivel 3. Como para hacer que el coñazo no hay, ¡pam! Listo, no es mucho, pero por lo menos aumenta 400 de velocidad que algo es algo, ¿no? Entonces, no creo que me haga falta más, la verdad. Vamos a corroborar que se haya subido y que haya puesto las runas, ¡bien! Al Mega Osteo le falta una runa porque ustedes ya saben, ¿no? Que vengo con la seguidilla de mala suerte de que todos los Mega Osteo que vengo sacando me salen con un solo espacio. Están así de cabrones, lo mismo me pasa con los Taigas. Pero bueno, venimos aquí y vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Que tenemos un... Este muchacho que posiblemente 59-44... Sí, en efecto es mucho más rápido que nosotros. Esperemos que no nos haga el... El crack, el sobrero negro, pues sí, lo hizo porque... Lo hizo porque obviamente es el equipo de ellos, ¿no? O sea, a que si yo dejo mi hackster, no uso ese ataque como primer ataque en mena juego. Que pena que no pudimos hacer porque si no me equivoco, esta muchacha tiene un ataque que nos hace inmune a esto. O sea, que yo creo que este ya es un ataque perdido, ya. O sea, me parece porque... Bien, falló. Increíble. Porque ya perdimos uno. O sea, que estamos en la verga. Lo siento, Tomás. Te fallé. Te fallé. A ver, por favor no te lo quedes a vos misma o no me lo quedes al otro. Bien, solamente se enveren, ¿no? Por qué tengo... Para, 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 para. Dijo algo de más 200 de poder o algo así. O menos 200 de poder. ¿Por qué tengo el poder aumentado? Miren, no está en verde. Tiene... ¿Qué carajos? Bueno. Me voy a dar el ostión de Dios seguramente. O se lo voy a dar a ella, pues sí. Bueno. No todo está perdido, ¿eh? Yo vengo a ofrecer mi voluntad. No, la canción es horrible. Bueno, sí, todo está perdido, de verdad. Porque estamos un poquito en la verga. En carne viva, falla. Y a ver qué es lo que podemos hacer. No mucho. Porque para colmo, como si fuese poco, ya usamos el grupal. Así que yo creo que lo que podemos hacer... ¡Wow! No veas la cantidad de turnos que tiene después. Que tienen ellos después. Por Dios. Ahora... ¡Oh! Es increíble. Es increíble como... Como este juego jamás va a cambiar y siempre va a ser como... El que ataca primero gana. Es de toda la vida, ¿no? Fíjense que solamente con un ataque que me hizo el puto hackster de mierda cagó toda la partida. O sea... Vamos a ver. En la que me toque le doy a la X. Si perdemos, perdemos con dignidad. Bueno, me mataron antes. Me mataron antes. Lo siento, Tomás. Lo siento, Tomás. Te fallé. Si sos Agustín, no. No lo siento porque... Como que el nombre Tomás me gusta más. Pero bueno. Y vamos a ir. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir. Vamos a ir. Este tiene un Badamagmal 120. Este tiene un Voltaic. Vamos a recargar. A ver si me sale algo más decente, ¿no? O sea, algo más que... Que uno diga... ¿Cómo carajos son nivel tan bajos y tienen tantos... Tantos Timerions? Timerions Everwhere. Bueno. No creo que este loco no entró todavía. Como ven, no tiene símbolo de liga. O sea, que claramente tiene un equipo aleatorio de los que te forma... Joder, que está bastante bueno encima. Con runas bastante altas y tal. Joder, atacan los tres primero. Madre mía. Ah. Me parece que voy a comprar ataques. Porque no quiero decepcionar así a... A Tomás y Agustín. Pobrecitos. Así que yo creo que... Mierda. Quería salirme. No creo que haga falta porque me van a terminar matando. Vamos. Hazme pillado o algo así, ¿no? Y ahí está. Me vuelve a congelar. O sea, me la juego, sí. Obviamente. Me vuelve a congelar, ¿no? Ahí, sácate. Le damos... Uy, se me salió sin querer. Sin querer, claro. Bueno, seguimos poniendo copas y eso es bueno porque en algún momento me va a tocar un equipo fácil. En algún momento. Joder, me siguen saliendo al 130, pero qué carajos. No veas, tiene casi 200 copas más que yo. Es increíble. Es que es para renegar. Entras al PVP para renegar. Bueno, a ver. Mira, no veas. Tiene dos varunas. ¿Por qué tiene dos varunas? Vamos a investigar eso. No sabes por qué. Quiere uno de efecto y uno de daño. ¿Por qué le pones runa 6 a un varuna que está con más rango que el otro varuna? Que no veas que va a atacar primero que yo. Obviamente, también. Los dos varunas van a atacar primero que yo. Ya veo que, claro. Y el otro me hace cascada con jalante. Obviamente, es que era obvio. Si esperaban otra cosa, estaban totalmente equivocados. O sea, no me podían hacer los dos el mismo grupal. Obviamente, no. Tenían que combinar entre ellos. Charlar para ver qué grupal iba a usar cada uno. Para ahí, ¿no? Hacerme un grupal. No veas. No es malo el equipo que tengo. Aunque sí, está de la mierda. Pero no es como para perder tan rápido. Joder, qué es esto. Es increíble. Madre mía. Vamos a ver si... Es que quiero ganar uno, aunque sea. Como para que el video no quede tan para la mierda. Mira, un equipo de tanques. Un equipo de tanques. Vamos a comprar y vamos a venir acá. Sí, vamos a comprar. Un equipo de tanques. Si no somos más rápidos que esos tanques, estamos en la verga. O sea, nos tenemos que ir a la verga. Nos retiramos del Monster Legends. Son dos tanques. ¿Qué tan rápidos pueden ser? Bien. 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 Entonces, primero vamos a arrancar metiendo la quemadura a tope. Ya sabemos que al tanqueño no le vamos a la quemadura, pero por lo menos a los otros sí. Este no tiene un veneno grupal, ¿no? Obviamente. No. Pero bueno, hace más daño y gursos. O sea, que me preocupa... O sea, me preocupa. Me gustaría matar a gursos primero. Y aquí lo que podemos hacer... Quemaduras y precisión. Quemados ya están. Así que vamos a ir quitándole vida al tankerion. Mientras nos buffamos un poquito. Por favor, que ninguno de los tres me tire uno de esos ataques especiales. ¿Ready? ¿Ready? No los mates del tirón Pris. Es que es increíble, ¿eh? Re generación. Obviamente. No esperaba más. Este es un grupal de 45. Un grupal de 30. Un grupal de 45. 5 gemas tiradas a la basura. Joder. No estoy decepcionado. Sino que estoy como atónito, ¿no? Es como que... O sea... Está deteniendo... Más mala suerte que de costumbre, o sea... Vamos, macho. Tienes un épico. No me jodas. Si pierdo con un equipo que tiene un épico, estoy en la mierda. Y no tienen runas. Vamos, carajo, ¿eh? Vamos, carajo. A ver. Joder. Es que quemarlos... Es que en realidad ninguno me puede parar. O sea, ninguno... Es que voy a... Ah, ya se lo voy a hacer. Ya se lo que voy a hacer. Voy a usar el poder prehistórico. ¿No? Voy a parar a su... A este muchacho, a Glitch, con Sara. ¿No? Ojo, ojo, atento. Ahí, pumba. Bien. Y ahora solamente tenemos que usar aquí, pumba. ¿No? Nos damos doble daño y luego tendremos dos ataques con doble daño. ¿No? Que obviamente ellos no tienen como pararnos, así que... Se van a terminar comiendo el doble daño seguramente a tope. Y ahora sí, arrasamos a pleno. Vamos a usar este grupal de 45 y con Rador los vamos a quemar, ¿no? ¿Por qué? Porque el de Rador da precisión. O sea, que en el siguiente turno tendríamos doble daño y precisión. Vamos, me voy a poner esto solamente por si el glitch milagrosamente con esos ataques random me congela, ¿no? O sea, o me nuquea o algo porque yo tengo esa mala suerte. No, solo el especial listo, esto está ganado. Ahí está Tomás o Agustín, todo tuyo. Todo tuyo de esas 10 gemas valieron la pena. Te traje una victoria con tu equipo para que veas lo importante que son ustedes para mí. Joder, no veas qué mierda de vídeo. Bueno, espero que te guste, espero que te guste. Que sepas que salió de lo más profundo de mi ser. No. Perder, digo, perder me salió de lo más profundo de adentro. O sea, tú sabes que es todo un arte para mí. Si eres un suscriptor de ese tiempo, sabes que yo me tomo en serio lo de perder. O sea, como que no voy por la vida y pierdo y ya. O sea, no, no, yo me preparo antes de perder. O sea, me tomo mi trabajo, me edito, pienso en cómo voy a perder, ¿no? Y bueno. Así que bueno, yo poco más que decir. Si este es el equipo que tú elegiste, pues... Si querías hacer la gran troll, pues te salió bastante bien. Porque es un equipo de mierda. Pero... ¿Qué más? Nada más. Nada más, sinceramente. Es un vídeo gordito. Porque tuvimos una mala suerte de la hostia. Entonces, nada. Espero que te guste y que me dejes... No soy de pedir likes y tal. Pero cabrón, el vídeo es para ti. Va a tener tu nombre en el título. Así que estaría genial que le pongas un like. Un likeazo ahí en toda la cara. Así que bueno. Luego de esto, luego de que suba este vídeo, seguramente subiré una que otra review. Así que ya saben que yo espero el fin de semana. Porque hay esta mierda de alimentar. Así que ahí vamos a mandar reviews a tope. Bueno, voy a grabar los reviews de toda la semana. Así que un saludito para todos. Y en especial para Tomás o Agustín. Que parece que se llaman los Rizzy. Así que poco más que decir. Un saludito y los dejo en el bandano. ¡Suscríbete al canal!